Ante el riesgo que representa para los peatones cruzar la cada vez más transitada prolongación Otilio González, solicitan al Departamento de Semáforos y Señales del municipio de Saltillo la instalación de semáforos en el cruce con la calle Persierón de la Colonia Herradura. El peligro al que se exponen los habitantes de ese sector es mucho, ya que los automovilistas transitan sin respetar los límites de velocidad. Como se puede apreciar en las imágenes, los peatones tienen que arriesgar su integridad física para cruzar esta peligrosa arteria. En anteriores ocasiones ya se han presentado accidentes con resultados fatales. El peligro aumenta por las mañanas en que los padres de familia de la Colonia San Vicente tienen que llevar a sus hijos a la Escuela Primaria Félix U. Gómez, ubicada en la Colonia Herradura, ya que es casi imposible cruzar la calle debido al intenso tráfico vehicular. Señalan los vecinos del lugar que anteriormente había reductores de velocidad, pero con las obras de recarpeteo sobre la prolongación Otilio González hechas por el municipio desaparecieron. Por las noches, es mayor el riesgo al faltar muchas luminarias de encender, además de postes que no cuentan con las lámparas. Esperan los ciudadanos del sector ser atendidos por el personal de la Presidencia y de esta forma evitarse sigan presentando accidentes en dicho sector. Para ERC que informa, Carlos Hernández.